¡Qué sabios consejos de nuestro Señor! ¡Qué difícil practicarlos! No solamente en circunstancias extremas, siempre pienso en Venezuela o en Irak, en el centro de África. No solamente en circunstancias en las cuales no tienes trabajo, las reservas se han ido agotando, tienes tu familia que depende de ti. Pero no solamente en esas condiciones económicas, sino también, por ejemplo, cuando una mamá enferma de cáncer tiene a sus niños pequeños. Se siente angustiada, no solamente por su propia suerte, sino por qué va a pasar con sus niños, quién los va a cuidar. Hay tantos momentos en la vida en los que de una forma o de otra, por un motivo o por otro, nos sentimos tan agobiados, tan llenos de miedo. Repito, que a veces es la vida la que se te va y por eso estas palabras del Señor son importantísimas para meditar y para practicar. Porque si no fuera por estas palabras, podríamos decir que Jesús está lanzándonos al vacío sin nada que nos sostenga. Pero no es así. Él no nos dice, no os preocupéis. No dice eso. Dice, no os preocupéis porque vuestro Padre piensa en vosotros. No os preocupéis porque hay un Dios que os ama. Vosotros valéis más que las flores del campo o que los pájaros. Hay un Dios que os ama. No te dicen, no te preocupes, sino no te preocupes porque alguien te quiere. Y por eso son palabras sabias, palabras llenas de consuelo, palabras llenas de esperanza. Por supuesto, también son palabras que llevarlas a la práctica supone una dificultad. Porque aunque sepas que tu Padre, Dios nuestro Señor, te ama y te cuida y su divina providencia no falla, a ti lo que te da la impresión es que no tienes para comer o no sabes qué va a ser de ti mañana. Así que tenemos que hacer este ejercicio de la confianza en Dios. Una confianza que siempre cuesta, pero que a veces es auténticamente heroica. Recordemos otros tiempos. Recordemos otros momentos en los cuales también hemos sentido esa angustia, ese miedo al presente o al futuro. Y luego las cosas han salido de tal manera que aquello que nos asustaba tanto o no ha sucedido o se ha resuelto con mucha más facilidad de lo previsto. Confiemos en Dios. Porque de lo contrario nos ponemos nerviosos, nos angustiamos. ¿Y de qué sirve? Lo dice el Señor. ¿Es que acaso a base de agobiarte vas a alargar un día tu vida o vas a crecer un centímetro más? No, no, si hay un problema es inútil que te agobies. Es importante que te ocupes, que pongas tu inteligencia, tu voluntad, tu esfuerzo en resolver el problema. Pero es inútil que te agobies, es inútil. No se va a resolver el problema porque estés angustiado. Por lo tanto, mantén la paz, mantén la calma, confía en Dios. Quiero contar una pequeña experiencia que me pasó hace muchísimos años. Yo era un jovencito que acababa de entrar en el seminario y el seminario estaba en la isla de Mallorca. Y yo siendo de Madrid, pues el mar es una cosa maravillosa para uno de tierra adentro, pero no estaba acostumbrado. Hicimos un poco después de llegar al seminario una excursión en barco a una pequeña isla vecina. Para mí aquel barco, que no era un gran trasatlántico ni mucho menos, era un verdadero motivo de inquietud. Sé nadar bastante poco, si esto se viene abajo, si esto se hunde, a ver qué pasa. Me dieron un consejo muy sabio. Se ve que me vieron muy asustado. Me dijeron, mira, no se va a hundir, pero si se hundiera. Lo único que tienes que hacer es estar tranquilo. Estar tranquilo. Agárrate algo o deja que la corriente te lleve. Estate tranquilo. Si te ponen nervioso y empiezas a abracear, entonces tus fuerzas desaparecerán en muy poco tiempo. Te ahogarás sin ningún tipo de remedio. Si ocurre algo, estate tranquilo. Esta lección, por supuesto no ocurrió nada, pero esta lección la he pensado y la he meditado muchas veces. Estate tranquilo. Alma mía, recobra tu calma. Que el Señor fue bueno contigo. No es fácil. Al contrario, hay momentos en que es enormemente difícil. Pero si te ponen nervioso, ¿para qué sirve? Estate tranquilo. Confía en Dios. Pon toda tu inteligencia, tu voluntad, tus cualidades. Ponlas al servicio de resolver el problema que te está angustiando. Pero estate tranquilo. Confía en Dios. Confía en su divina misericordia. Confía en que es padre y te quiere, aunque tú no lo merezcas. Confía en Dios. Estate tranquilo. Que así sea. ¡Gracias!